Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este día de fiesta. Hoy, 16 jóvenes, después de vivir su año de noviciado, consagrarán su vida a Dios en la orden de Agustinos Recoletos. La comunidad aquí reunida será testigo del compromiso que nuestros hermanos contraerán con Dios, con la Iglesia y con nuestra familia religiosa. Bendecimos y damos gracias al Señor que sigue llamando a algunas personas a seguirle. E iniciamos la Eucaristía, presidida por nuestro Prior General, Fray Miguel Miró. En pie, recibimos a los novicios y ministros en la procesión inicial y acompañamos al coro cantando con alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracianos! ¡Gracias por ver el video! 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 Y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Por fin, esa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios sabe todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios, Gloria a Dios, En las alturas y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Amén. 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 Oremos. Concede, Señor, a estos hermanos nuestros, a quienes has inspirado el propósito de seguir de cerca a Cristo. Señor, culminar felizmente el camino comenzado, para que puedan ofrecerte el don perfecto de su entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Suave es la brisa donde habita el Señor, casi imperceptible. Nuestros sentidos deben estar atentos, preparados, sensibles a la manifestación de Dios. Solo unidos en alma y corazón, podremos habitar en su presencia. Solo siendo todos uno, seremos testimonio de buena noticia y de salvación. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Porep, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Hoy, le llegó la palabra del Señor que le dijo, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Y alabamos al Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lo esperaba con ansia al Señor. Se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas. Y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio, eres mi adorio. Entonces yo digo, aquí estoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, danme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Palabra de Dios. Te agarro, Señor. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Con la palabra de Dios, encontramos la senda de amor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, Jesús oró diciendo, Padre Santo, no sólo por ello ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en su ministerio público, fue llamando a sus colaboradores para que estuviesen y vivieran con Él. Por los caminos de la vida, estos jóvenes se encontraron un día con el Señor, que los miró, pronunció su nombre y atravesó su corazón con el tardo del amor. Hoy, en esta celebración, estos jóvenes volverán a ser llamados y sus nombres resonarán en la voz de la Iglesia, que es la misma voz de Cristo. Luis García Reviejo. Eduardo Chávez. André Pereira. Daniel Besivenga. Esteban Medina. Antonio Hernández. Jorge Contramaestre. Esteban Quiré. Sergio Pérez. Eduardo José Caripe. Arnor Mesa. César de Freitas. Víctor Ávalos. Víctor Ávalos. Elinson Góez. Queridos hermanos, ¿qué pedís a Dios y a su Santa Iglesia? La misericordia del Señor y la gracia del servible con mayor perfección, como miembros de nuestra comunidad de Agustinos Recolectos. Demos gracias a Dios. Buenos días. Gustad y vez, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. La familia Agustino Recoleta estamos hoy de fiesta. Dieciséis jóvenes quieren configurar su vida con Cristo al estilo de San Agustín, con la espiritualidad de la Orden de Agustino Recoletos. André, Antonio, Arnold, Carlos, César, Daniel, Eduardo Caribe, Eduardo Chávez, Esteban Medina, Esteban Quiré, Ellison, Jesús, Jorge, Luis, Sergio y Víctor. El Señor nos ha llamado por su propio nombre, con su historia, con sus inquietudes y con sus deseos de vivir y de amar. El Señor ha ido conduciendo su vida en su familia, con sus papás, con los amigos, en sus pueblos o ciudades. Sus papás, sus familiares, algunos aquí presentes y otros también unidos en este momento a esta celebración en el país donde se encuentran. Entraron en el postulantado y han vivido un año de noviciado, una experiencia de encuentro con Jesús, con una comunidad de Agustino Recoletos, guiados y acompañados por sus formadores. La palabra de Dios nos ilumina para explicar estos hechos. Hemos escuchado en el libro de los Reyes como Elías sale de la cueva en que estaba escondido y percibe el huracán, el terremoto, el terremoto, el fuego, que son llamadas fuertes en este mundo de éxito, de placer, de poder y tantas cosas que por su ruido atraen y arrastran. Pero Elías percibió, experimentó el susurro de la suave brisa, la inquietud del fondo de su corazón que es percibida en el silencio. Es el rumor de Dios que se hace oír en el fondo, lo más profundo de nuestro ser. Es un encuentro personal, una llamada de amor y servicio que se concreta día a día. Se hace camino y se hace proyecto de vida. Es el Señor quien toma la iniciativa, quien la ha tomado en vuestras vidas. Como explicamos que el Señor os convocara para formar comunidad, llamándoos de países diversos, distantes y de culturas distintas, de Brasil, México, Argentina, Perú, Venezuela y España. Y os trae aquí a un pequeño pueblo, para que viváis vuestra experiencia de noviciado, sintiéndoos queridos y acompañados por María, la Virgen del Camino, que nos guía en nuestro camino. Aquí, ante los restos mortales de San Ezequiel Moreno, que él con su vida y su entrega misionera, hace patente la llamada a la santidad, también hoy para nosotros, para responder también hoy como lo hizo él en su tiempo y en la etapa que le tocó vivir. También nosotros estamos llamados, todos los cristianos, estamos llamados a vivir intensamente nuestra fe, a hacer de la fe caridad auténtica, servicio y entrega, como lo hicieron los santos, y los santos de hoy lo siguen haciendo. A lo largo del noviciado, habéis seguido un proceso humano y espiritual en el que el Señor ha tomado la iniciativa. Él ha curado vuestras heridas y llena vuestro corazón de paz y de esperanza. No sabemos lo que viene después, pero os fiáis de él. Y el Señor va conduciendo nuestra vida y él es siempre fiel, no nos falla nunca. Escogisteis estas lecturas para la celebración. La palabra de Dios que hace resonar y que se hace oír en el fondo de nuestro corazón. San Pablo dice a los filipenses y nos dice a nosotros, manteneos unánimes y concordes en un mismo amor y un mismo sentir. Es el Señor quien nos convoca, es el Señor quien nos une. Y San Pablo propone el modo de poder vivir esto, la humildad. Si nos encerramos en nosotros mismos, si no salimos de nuestra cueva, si no percibimos el paso de Dios, el grito de los pobres, de tantos necesitados en el mundo de hoy, de personas que viven a oscuras porque les falta fe para dar sentido a su vida, podemos seguir encerrados en nuestros intereses. San Pablo nos invita a buscar todos el interés de los demás. Lo habéis estudiado y escuchado en la regla de San Agustín, anteponer lo común a lo propio para que sobresalga la caridad. No lo propio a lo común, sino lo común a lo propio. Y esto ensancha y agranda nuestro corazón, nos hace romper fronteras, no hay distancias, porque tenemos un corazón abierto a la acción del Espíritu que nos une en Cristo y que es bendecido por el Padre. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, el lema de vuestro noviciado, que sean uno para que el mundo crea. Ser uno, si somos diversos. ¿Cómo podemos tener una sola alma y un solo corazón dirigido hacia Dios? ¿Cómo nos va a arrebatar el amor de Cristo para que transmitamos el Evangelio con fuerza, con vigor, con vitalidad a los demás? Si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Es la palabra de Dios que hemos escuchado. Hace falta que nuestro corazón se abra a la acción del Espíritu. Necesitamos humildad, que es reconocer que Dios es Dios y nosotros, por muy inteligentes que nos creamos ser, nos vemos siempre desbordados por el amor y la misericordia de Dios. La omnipotencia de Dios se manifiesta precisamente en la misericordia, en que nos perdona, nos sana, en que se hace vida nuestra propia vida si nos unimos a Cristo. En la orden estamos en un proceso de revitalización. El Papa Francisco nos invitó a ser creadores de comunión y nos decía a los agustinos recoletos en el capítulo general mantener con espíritu renovado el sueño de San Agustín, de vivir como hermanos, con un solo corazón y una sola alma, que refleje el ideal de los primeros cristianos y sea profecía viviente de comunión en este mundo nuestro, para que no haya división, ni conflictos, ni exclusión, sino que reine la concordia y se promueva el diálogo. Queridos hermanos que vais a profesar, también a los que se están preparando, a los 16 que están presentes en esta celebración, que se preparan para la profesión solemne, también a los que van a comenzar. No división, no para hacernos más egoístas y encerrados en lo nuestro, ni acomodados en nuestro pequeño mundo, que nos oprime y nos agobia, pero abrid vuestro corazón al espíritu, al amor de Cristo. Es Cristo quien nos une. La comunión que nosotros vivimos en la vida fraterna es la unión con Cristo y Cristo nos infunde su espíritu y el espíritu nos aglutina en la caridad y en el amor. Sed hombres de diálogo, que escuchan a Dios, a los hombres en la comunidad, que saben escuchar al hermano de comunidad y que somos capaces de tener un proyecto común, unidad en la diversidad. Cada uno tiene su personalidad, a cada uno conduce el Señor, pero es el Señor quien nos convoca, quien nos congrega y quien nos une. Por eso, hace falta que seamos personas de un diálogo abierto, sincero, franco, sencillo, que sepamos acoger y valorar al otro. Ninguno somos poseedores de la verdad. Cristo es el camino, la verdad y él es la vida. Este diálogo que brota de la caridad de los unos para con los otros. Pero también hace falta que tengamos un proyecto común, no lo que a mí me conviene, no mi proyecto, sino que nos unamos en la vida fraterna y que tengamos un proyecto común de evangelización, desde la vitalidad de nuestro carisma, desde la experiencia de San Agustín, en la familia agustiniana, en la familia agustino-Recoleta, sintiendo con la Iglesia, con nuestros pastores y con todo el pueblo de Dios. Ser creador de comunión es entregar la vida como lo hicieron nuestros santos, porque la comunión se hace misión y la evangelización surge de la misma comunión, de la vida fraterna es la que nos catapulta, la que nos mueve, para que anunciemos el Evangelio, sabiendo que estamos nosotros unidos. No hablamos de teorías, sino que lo vivimos como experiencia en la comunidad. ¿Cómo vamos a hablar de unidad en el matrimonio, de unidad en los pueblos, de respeto, de justicia, de paz, si dentro de nosotros, en nuestro corazón, o si en nuestras comunidades hay distancia, hay envidias? Lo decía San Pablo. Tenemos que ser coherentes, una actitud de pobreza que nos acerque a los más pobres. Tenemos un proyecto común, una gran misión que realizar. Hermanos, convenceos, pero que convenceos de verdad que Jesús llena el corazón y la vida entera de los que se dejan encontrar por él. Queremos seguirle pobre, casto y obediente. No de otra manera, desde las limitaciones humanas, en una obediencia que se vive con unas mediaciones humanas imperfectas. Queremos ser realistas porque somos humildes, pero queremos confiar en la providencia de Dios. Y en una fe que, unidos a Cristo, mueve montañas. No según nuestros planes, sino según los planes de Dios. Entonces, surge la alegría, la alegría auténtica que brota del corazón y el deseo de proclamar el Evangelio con la vida, con el servicio y la entrega de cada día. No con grandes obras, sino con la sencillez, haciendo lo que me toca hacer hoy, aquí, y ahora, estudiando, trabajando, en la catequesis que podamos ofrecer, en la comunidad en la que vivo. El que es egoísta vive tristemente, por más satisfacciones pasajeras que adquiera. El que da su vida es feliz porque su corazón está en Dios. que, realmente, sea el Señor quien nos mueva. Y lo dice muy bien San Agustín, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. que Santa María, nuestra Madre del Camino, San Ezequiel Moreno, San Agustín y todos los santos de la Orden nos acompañen. Antes de hacer pública la profesión de los consejos evangélicos en la vida común, Fray Miguel Miró, prior general de la Orden de Agustino Recoletos, va a interrogar a estos jóvenes sobre su verdadera intención y disposición para vivir y abrazar los compromisos que emanan de la consagración religiosa. Todos los aquí presentes, pueblo de Dios, vamos a ser testigos de esta alianza y pacto de amor entre Dios y estos jóvenes. Queridos hermanos, consagrados ya a Dios por el agua y al Espíritu Santo, queréis uniros más estrechamente a Él por la profesión religiosa. Sí, quiero. Queréis guardar castidad por el reino de los cielos, aceptar voluntariamente la pobreza y prometer obediencia para seguir a Cristo con mayor perfección. Sí, quiero. Queréis seguir la perfección de la caridad según el carisma de nuestro Padre San Agustín y el Espíritu de nuestra Orden. Sí, quiero. Queréis seguir a Cristo, a quien cada uno sigue en cuanto lo imita, viviendo en pureza de cuerpo y espíritu. Sí, quiero. No busquéis fuera de Cristo otro camino para llegar a Él. Caminad a través de Cristo hombre y llegaréis a Dios. Amén. Todos de pie, por favor. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que en presencia de la Iglesia quieren consagrarte hoy su vida prometiendo guardar los consejos evangélicos. Que su modo de vivir, Señor, te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. La incorporación a la comunidad recoleta se realiza por medio de la profesión religiosa. Esta se alimentará y crecerá en la caridad, de modo que se convierta en el sello de nuestra consagración, para que a su vez muestre mejor a Cristo entre los avatares del mundo. San Nicolás. El Padre, el Hijo y el Espíritu, Amén. 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 Tres años. Un año. Un año. Un año. Un año. Prometo a Dios, a quien amo sobre todas las cosas, la gracia, pobreza y obediencia, según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra orden, y a fin de buscar con el ingenio la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la iglesia, en comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Amén. 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 que ejerzo como prior general, acepto vuestra profesión y os hago miembros del cuerpo místico de nuestra sagrada religión e hijos de la provincia de San Nicolás de Tolentino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo traigo a Daniela de San Luis de Mena. Yo traigo a Esteban de Ina. Yo traigo a Josepaino. Yo traigo a tu Padre, y del Espíritu Santo, y en la intercesión de la bienaventurada Virgen María, y de nuestro Padre San Agustín, estoy dispuesto a servir a tan solo Dios, con el propósito de consagrarme a Él más íntimamente, y de seguir a Cristo más de cerca. Y a Dios, hermanos aquí presentes, y ante mí, traigo a Miguel y a unidor, prior general de la orden de Agustín de los Recoletos, que evito mi profesión simple, de los consejos evangélicos, en la vida común, y por un tiempo de tres años, tres años, un año, dos años, tres años. Yo traigo a Dios, a quien amo sobre todas las cosas, castidad, pobreza y obediencia, según el propósito y la regla de San Agustín, y las constituciones de nuestra orden, y a fin de buscar con empeño una caridad perfecta, y sirviendo a Dios y a la Iglesia, en comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos nosotros, una sola alma y un solo corazón, dirigidos hacia Dios. Gracias. 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 Y yo, por la autoridad que ejerzo como prior general, acepto vuestra profesión y os hago miembros del cuerpo místico de nuestra sagrada religión e hijos de la provincia de Santo Tomás de Villanueva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Yo, por la autoridad que ejerzo como prior general, acepto tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra sagrada religión e hijo de la provincia de Santa Rita de Casia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. A continuación, el prior general hará entrega a los nuevos profesos el hábito recoleto, signo externo de nuestra consagración interior. Una vez vestidos con él, recibirán también la regla y constituciones de nuestra orden, que contienen una propuesta arriesgada de vivir el Evangelio y de caminar en santidad. Gracias. 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 Az inicio de laidetónara. Que no sólo con él manifestéis al mundo vuestra vida consagrada, sino también con obras de fidelidad interior. Amén. 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 Recibid la regla y constituciones de nuestra orden de Agustino Recoletos. Que Dios os conceda observarlas con amor, no como siervos bajo la ley, sino como hijos libres bajo la gracia. Amén. Amén. Nadie duda que la misericordia de Dios siempre os asistirá Y en este abrazo queremos también dejar constancia De que podéis seguir contando con nuestra compañía Cariño, cuidados y disponibilidad para ayudaros a crecer en el camino del seguimiento de Cristo Viviendo en la unidad de almas y corazones Gracias Vamos Amén. 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 Nuestra familia se alegra hoy de que estos hijos de Dios, por su primera profesión, desean entregarse totalmente al servicio de Cristo y de la Iglesia. Oremos, hermanos, a Dios Padre, de quien procede el don de la vocación religiosa. Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que el Señor les conceda la sabiduría y el discernimiento necesario en el ministerio que la Iglesia le encomienda. a la noche bromeja. Roguğimiz al Señor. Por la orden de Agustino Recoletos, para que el carisma que el Espíritu ha suscitado a través de ella en su Iglesia sea fecundo en todos los miembros de la familia. Roguémos al Señor. Por la paz y la concordia en el mundo, para que cesen los conflictos armados, los atentados terroristas, y para que los valores que emanan del Evangelio funden la civilización del amor. Roguemos al Señor. ¡Le rogamos, Señor! Por estos nuevos religiosos que hoy han profesado los consejos evangélicos en la vida común, para que sean servidores en la Iglesia y testigos fieles del carisma Agustino Recoleto en el mundo. ¡Le rogamos, Señor! ¡Le rogamos, Señor! Por los padres, hermanos, familiares y amigos de nuestros jóvenes profesos, los presentes y los ausentes, que están unidos a nosotros en este momento por los lazos del afecto y la fuerza de la oración, para que el Señor los bendiga y fortalezca en su fe, acreciente en su caridad y anime en su esperanza. ¡Le rogamos, Señor! Por todos nosotros, reunidos en este querido convento de Monteagudo, junto a sus buena gente, en esta Eucaristía, para que vivamos con alegría nuestra consagración bautismal y seamos testigos de Cristo en el mundo contemporáneo. ¡Roguemos al Señor! ¡Le rogamos, Señor! Estamos representantes de muchos pueblos latinoamericanos, en algunos de ellos desangrándose en este momento. Cito a mi querido pueblo, hermano y vecino de Costa Rica, que es Nicaragua. También me viene a la mente en este momento Venezuela. Vamos a orir por todos estos países para que el Señor abra el corazón de sus dirigentes y llegue a estos pueblos ese don de la libertad, ese don de la paz, ese don de la justicia. ¡Roguemos al Señor! ¡Le rogamos, Señor! Oh Dios, autor de la santidad, escucha con clemencia nuestros corazones y por la intercesión de nuestra Madre de la Consolación, de nuestro Padre San Agustín y de todos los santos de la Orden, derrama tu bendición sobre estos siervos tuyos, para que puedan cumplir con ayuda cuanto han prometido inspirados por ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Recibe, Señor, las súplicas y ofrendas que te presentamos. al celebrar esta primera profesión religiosa, y haz que estas primicias de tus hijos, con la ayuda de tu gracia, fructifiquen abundantemente. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo que hemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque el retoño inmaculado de la raíz de una Virgen, proclamó dichosos a los limpios de corazón, y con el ejemplo de su vida, reveló la grandeza de la castidad. Él quiso hacer siempre tu voluntad, y obediente hasta la muerte por nosotros, quiso ofrecerse como sacrificio perfecto, agradable a ti. Él dedicó al servicio exclusivo de tu majestad, a quienes dejan por ti todas las cosas, y les aseguró que encontrarían su tesoro en los cielos. Por eso con los ángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo, sin cesar. ¡Gracias! 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 Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el calo, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hija, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, nuestro Padre, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco y su auxiliar Juan Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Dígnate, Señor, fortalecer en su santo propósito a estos hijos tuyos, que hoy se han unido a ti con los vínculos de la vida religiosa, y concédeles manifestar en tu iglesia la vida nueva y eterna que Cristo nos asfrió con su redención. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los días. Por Cristo, con él y en él, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por nuestra condición de hijos de Dios, digamos todos juntos al Padre la oración que el mismo Cristo nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sanos soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concébenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concébeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Gracias. 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 Padre. Oremos. Los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos llenen de alegría. Y por su eficacia, estos siervos tuyos cumplan fielmente el compromiso religioso que acaban de contraer y se dediquen a tu servicio con entera libertad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Damos gracias al Señor porque nos sigue bendiciendo con nuevas vocaciones y por estos 16 hermanos que se han incorporado a la comunidad de toda la Orden y en cada una de sus provincias. Gracias, pues, al Señor. Gracias a Monseñor Ángel San Casimiro, el Obispo Emérito de Alajuela, al Monseñor Fortunato de Pablo, el Obispo de la Prelatura de Chota, en Perú. Gracias a los papás, a los familiares presentes y que en sus respectivos países están unidos a nosotros, a todas las comunidades de origen de estos hermanos que han profesado. Gracias a todos ustedes porque nos han acompañado en la oración esta tarde. La suave brisa se entiende muy bien desde el calor que hay que tener. La suave brisa que el Señor hace sentir con su presencia. Gracias a todos. Queremos agradecer a los hermanos agustinos del teologado, del escorial, del noviciado, del noviciado que han estado acolitando en esta celebración como signo de fraternidad y de unidad en la familia agustiniana. Gracias a todos ellos y para que nos sintamos todos unidos en San Agustín y a toda la Iglesia. Gracias al coro de Tarazona, Javier, que año tras año hace más solemne nuestra celebración. Gracias a las misioneras, Agustina Recoletas, Fraternidades, JAR, que no están, pero lo habrán visto por la retransmisión. A todos, gracias, no podemos menos que decir y dar muchas gracias al Señor porque es bueno y es eterna su misericordia. La comunidad, gracias a la comunidad, al prior, al equipo de formación, al maestro, vicemaestro, gracias a todos ellos y a todos aquellos que han acompañado vuestro proceso. El Señor nos conduce y se sirve de estos instrumentos. Gracias a todos los formadores de la Orden y seguiríamos dando gracias y si me dejo alguno, pues personalmente le doy las gracias. Gracias a todos y la comunidad les invita a tomar un refresco para que se alivie un poco el calor ahí en el claustro del convento. Tiemblan partes del cuerpo que no sabía que podían temblar. Pero bueno, esto quemará alguna caloría extra y esto vendrá bien sobre todo por el piscolavi que tenemos a continuación al cual ya nos ha invitado el Padre General. No voy a repetir los agradecimientos que él ha hecho, pero sí le agradeceré a él su presencia aquí en esta tarde. No todos lo saben, pero el Padre General de la Orden no tiene la obligación de estar presente en este tipo de ceremonias de profesión simple. Sin embargo, no tengo conocimiento, pero supongo que desde que es general no ha faltado a ninguna profesión simple de las distintas casas noviciado que nosotros tenemos en nuestra orden. Bueno, antes de... No he terminado. Que esto no ha comenzado todavía. Les voy a contar una picardía que me he mandado con antelación. Porque he tenido en mis manos, porque me ha tocado agregar lecturas, hacer un par de cosas, el guión litúrgico de esta ceremonia. Y para esta parte precisa en la que estamos de la ceremonia, ya van dos horas, sé que el calor nos apura, pero bueno, otra cosa no. Decía, bueno, y a continuación, un neoproceso hará una breve acción de gracias ante la Asamblea. Yo, como les dije, tuve acceso al guión litúrgico y revisándolo, borré la palabrita breve de lo que estaba escrito y se lo devuelvo a Antón. Pero en este caso Antón tenemos un maestro de ceremonia muy detallista y ahora en este guión que está aquí escrito no falta la palabra breve que yo había quitado. La quité con la intención de que no le mintamos a nadie, porque seguramente quienes presiden esta ceremonia alguno lo habrá visto y bueno, se ilusionó. Esto ya se terminó, pero bueno, no se preocupen. Van a estar todos en vuestros hogares para cenar sin lugar a dudas. Como dije, no voy a repetir los agradecimientos y tampoco terminaríamos nunca. ¿Por qué me extenderé un poquito más en lo que vamos a decir? Estoy seguro que si en una ceremonia en un día tan importante como para nosotros se le brinda la posibilidad a un novicio que ya no lo es, ya es un religioso, de brindar la palabra a esta Asamblea, a esta comunidad con la que ha compartido mucho tiempo, hay derecho para la comunidad de novicios a que sea un acto algo más que breve o no tan breve. Porque la realidad es que aquí tendríamos que estar al frente los 16 porque no todos hemos vivido este año con la misma intensidad en cuanto a dificultades, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a sensibilidades. Hay tantas experiencias como nosotros somos, 16 o inclusive más. Les compartía la picardía que me había mandado y ahora les voy a compartir otra que suelo tener siempre yo. Una picardía que también es un defecto que lamentablemente me percibe mucho y es el de hacerme muchas preguntas tontas mucho tiempo, muchísimas preguntas tontas. Y siempre hay una preocupación a la hora de pararme ante una asamblea y hablar tengo ciertas dificultades además de la mosca. No se tratan de la timidez, no se trata de vergüenza ni de nada de eso, pero sí hay una pregunta que yo me hago constantemente y que digo ¿qué le voy a decir a toda esta gente? ¿Qué les puedo decir que valga la pena? ¿Qué les puedo decir de edificante que los ayude en su vida, en su camino de fe? ¿Qué puedo decir de interesante que se escape sobre todas las cosas al repetitivo, aburrido y típico monólogo del yo y mis circunstancias? Que yo también lo he hecho, lo hemos hecho todo. Que pueda hacer que quede efectivamente en el corazón de cada uno de ustedes y que les deje un mensaje aunque sea implícito de lo que hemos vivido y de lo que se vive aquí en la vida religiosa. Esa es la dificultad que les decía que yo tenía y la cantidad de preguntas que yo me hacía. Ahora lo que podría hacer es pasar a hacer un relato si se quiere de lo que hemos vivido a lo largo de 365 días un poco más un poco menos bueno menos no no es el caso pero puede darse. Estaba hablando de preguntas tontas que yo me hago y yo estoy convencido que acá el 98,7% de los que están presentes también se están haciendo unas cuantas preguntas ahora y se las han hecho desde el momento que ha comenzado esta celebración. una de ellas seguramente la típica es bueno ¿qué son los consejos evangélicos? ¿qué están haciendo estos chavales acá? ¿qué acaban de hacer? Algunos con mucha incredulidad tal vez hay un mar de sensaciones y de experiencias en cada uno de ustedes y seguramente no entienden lo que habremos hecho sobre todo los seglares yo estoy seguro que acá habrá más de un padre de un fraile que también se pregunta bueno ¿qué acaban de hacer estos muchachos? y si estamos seguros de lo que hicimos el micrófono no es que no ande pero creo que soy más alto ¿qué puedo decirles respecto a lo que acabamos de vivir respecto a consejos evangélicos? hemos dicho unas cuantas veces pobreza, castidad y obediencia no voy a dar acá un tratado sobre consejos evangélicos por dos razones primero porque no soy capaz de hacerlo no sabría cómo en segundo lugar no puedo porque no tengo tiempo tengo que ser breve pero sí decirles que se ha derramado muchísima tinta hay muchísima literatura respecto a lo que es nosotros desde la iglesia sobre todo desde la iglesia jerárquica desde la institución muchos hombres y mujeres que viven la vida religiosa se han pasado muchísimos años por no decir siglos intentando explicar a veces lo que es verdaderamente inexplicable explicar lo que es la pobreza consagrada la castidad la obediencia consagrada y la dificultad va en aumento porque verdaderamente nos encontramos ante cosas que son antivalores casi en el mundo que nosotros vivimos ¿quién quiere ser pobre? ¿quién quiere ser casto? ¿quién quiere ser humilde? nosotros acabamos de decir yo pero en el común del mundo en la publicidad en la televisión en los medios de comunicación en todo nos invitan a hacer lo contrario a hacer lo que queramos con todo inclusive con nuestro cuerpo hacer lo que queramos como queramos y cuando queramos sin obedecer a nadie porque supuestamente esa es la auténtica libertad a tener y tener vivimos en un mundo donde lo que la verdaderamente le da dignidad al hombre es la cantidad de bienes que tiene y la cantidad de lujitos que puede darse vivimos en un mundo en que se van creando ciertas castas clases sociales que a uno le da cierta dignidad cierto estatus cierto estima y lo hace pertenecer a un grupo más o menos acomodado y nosotros venimos acá y a decir que queremos todo lo contrario por supuesto que con muchas dificultades pero la verdad es que también cada vez somos menos hoy somos 16 el año que viene para esta misma fecha si Dios quiere serán 10 el anterior fueron 6 no es difícil que tal vez dentro de algunos años Dios no lo quiera y no lo permita pero que esta casa no pueda celebrar esta fiesta anual y tenemos que preguntarnos no de manera tonta nosotros los religiosos ustedes los seglares por qué pasa lo que pasa por qué lloramos iglesias vacías por qué nos lamentamos hasta el hartazgo de este mundo que está perdido nosotros también estamos en este mundo y si el mundo está perdido yo estoy perdido con él nosotros estamos perdidos con él hemos profesado tres votos y como les decía a lo largo de la historia se ha intentado explicar mucho qué significaban y como la empresa es compleja por si eso no es suficiente también la explicación que a veces hacemos de estas cosas es compleja porque parece que hay esa idea o esa fantasía que en cuanto más complejicemos el idioma las palabras o todo lo que digamos no importa si no nos entienden que de hecho pocos nos entienden pero al menos dejaremos la imagen en las personas bueno no lo entiendo pero cuánto sabe qué inteligente que es cuánta doctrina cuánta inteligencia etcétera 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 nosotros queremos ser pobres auténticamente pobres individualmente pobres queremos ser pobres con la actitud verdadera del pobre el pobre sabe que le falta todo y que no le sobra nada solo tiene a Dios nosotros queremos ser castos para aprender a amar gratuitamente desinteresadamente a todos primero a nuestros hermanos que están aquí primero a nuestros hermanos de comunidad no porque los que estén fuera de los claustros valgan menos debemos amar primero a nuestros hermanos de comunidad porque es a lo que nos acabamos de comprometer en este momento y es a lo que se han comprometido todos estos hermanos míos a lo largo de los años y de la historia de nuestra orden queremos ser obedientes no para hacer lo que nos digan porque el que obedece no se equivoca eso es una manera muy fácil y muy cómoda de vivir cuando no negligente queremos ser obedientes porque queremos tener fe y confiar que en la palabra de nuestros priores y no uso a propósito la palabra superiores ya que hablábamos de palabras difíciles e inentendibles hay palabras que de a poco hay que comenzar a cambiar también tenemos que creer que en la palabra de nuestros priores estará la voluntad de Dios que en el fondo es la plenitud de nuestra vida y nuestra felicidad es eso lo que queremos vivir es eso lo que intentan explicar toneladas y toneladas de libros en muchas bibliotecas y yo no estoy acá intentando alardear de que sé explicar mejor una cosa que la otra todo lo contrario cuando yo les decía que me preguntaba qué puedo decirle a estas personas de interesante que valga la pena no es para que a mí me recuerden no es para que digan qué majo este muchacho qué bien se le da todo lo contrario yo estoy convencido que los mejores y los auténticos mensajes son aquellos en los cuales el emisor se logra dejar a un lado va desprendiéndose y saliéndose de la imagen para dar lugar al verdadero protagonista y en nuestra vida en lo que acabamos de hacer el verdadero protagonista es Jesucristo cuando ponemos a Jesús en el fondo en el principio y en el fin de todo lo que hemos vivido y reflexionado a lo largo de esta Eucaristía tal vez entendemos un poquito más tal vez nuestra condición humana y pecadora va dejando lugar a otras cosas y tal vez lo que es inentendible al menos comienza a ser aceptable comienza a ser querible no me voy a extender más no se preocupen solo 15 minutitos dejemos de escribir tanto que hay que hacerlo sí entiéndanme la exageración entiéndanme lo que quiero decir dejemos dejemos de hablar a veces con tanta prepotencia dejemos de hablar a veces con pedantería y discúlpenme pero quiero ser claro cuando hablo aprendamos a ser un poco más prudentes aprendamos a ser un poco más humildes aprendamos a ser pobres esos pobres de los que nos decía San Pablo que tienen por superior a todos los demás aprendamos a hacer eso demos testimonio manifestemos nuestra vida religiosa no con el hábito que tenemos puesto que dicho sea de paso nos sube unos cuantos grados de calor aprendamos a vivir con el testimonio de cada día de cada momento y lo que digo para mis hermanos religiosos lo digo también para toda esta comunidad de hermanos segulares que nos acompañan y que están presentes aquí algunos tal vez no habrán tenido por las dificultades de la vida la posibilidad de elegir su vocación y su profesión no faltará acá quien vaya sufriendo a su trabajo con dolor no tiene la posibilidad de cambiar ciertas cosas pero si tiene la posibilidad cada día de cambiar su actitud y de decir me la juego salgo a la cancha con alegría esa alegría que también tenemos que dar nosotros que va a brotar de la fidelidad y de la capacidad de perseverancia alegría verdadera no alegría de escaparate alegría que brota de las entrañas y que se manifiesta a través de los ojos y digo los ojos porque con la boca con la sonrisa podemos mentir mucho y lo hemos hecho alegría verdadera lograr que todos nos miren y digan vean como se aman esa es nuestra tarea que nos miren y digan quiero ser como ellos así llenaremos las iglesias vacías y tal vez dejaremos de llorar llegaremos de fieles llenaremos de fieles de discípulos de Jesucristo no de adeptos a la iglesia no de adeptos a estructuras y a rituales la iglesia es cada uno de ustedes cada uno de nosotros nosotros seguimos a Jesucristo porque creemos que el amor va a cambiar el mundo creámonoslo también nosotros y pongamos ese granito de arena cada día a quien no ha mencionado el padre general es a las miles y miles de personas que seguramente están siguiendo esta transmisión en vivo que hemos hecho de la ceremonia por primera vez vaya el agradecimiento especial a Toñín y a Sebas que han hecho lo imposible porque esto se pudiera transmitir y llegar a los miles y miles de familiares amigos y hermanos de comunidad a lo largo de todo el mundo agradecer también aunque ya lo ha hecho el padre general no quiero dejar pasar el gesto que han tenido nuestros hermanos de la OSA en esta ceremonia ojalá todos tengamos conciencia de lo maravilloso que ha sido lo que acabamos de vivir no sé si ya lo ha hecho el equipo de formación si no lo hará ahora en el Pisco Labis pero pronto estos hermanos también harán su profesión religiosa ojalá no me cabe la duda de que devolveremos el gesto que han tenido con nosotros y que esto sea el primer paso de un mayor acercamiento entre todas las familias religiosas para dar testimonios no solo con Agustinos Recoletos como cristianos con todos nosotros finalmente unas palabras a este maravilloso pueblo de Monteagudo el cual nos ha acogido de una manera increíble la verdad que uno ha llegado con muchos miedos con temor y lo que sea nos han hecho sentir uno más un paisano más entre todos ustedes muchísimas gracias nos vamos nos vamos nos vamos de aquí me voy de aquí me voy de aquí con una oración en el corazón que no me cabe la menor duda que ninguno de mis hermanos también se la lleva señor que no me vaya de Navarra señor que se quede siempre un pedacito de mí aquí en esta tierra muchas gracias y que Dios los bendiga a todos gracias aplausos Gracias. 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 compromisos allí, pero está muy presente allí y no falta nada. Creo que la música nos ha hecho acercarnos, conocernos y querernos cada vez más. Y espero que lo que hemos hecho siga en el arte de la misma manera. Vamos a entregar a Javier y a Javier de la Cora un reconocimiento que dice, lo damos a la Cora, con su colaboración, es difícil y condicionar a nuestra comunidad religioso. Lleva la firma del prior general, también en este caso la opinión de la comunidad y lo adoro en una plaza de San Agustín y otra de las que vamos a vosotros. Cantan como suele cantar los guiandantes. Cantan, pero a mí. ¿Está bien? Gracias. 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 같아요. Gracias. Que Dios, inspirador y causa de los santos propósitos, os proteja constantemente con su gracia, para que viváis el don de vuestra vocación con espíritu fiel. Amén. Él mismo os haga testimonio y signo de la caridad divina en medio del mundo. Amén. Y mantenga hasta la eternidad los vínculos con los que os ha unido a Cristo en la tierra. Amén. Y a todos vosotros que estéis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que la alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!